Buenas tardes compañeros, bueno hoy 15 de septiembre del 2023, desplazamiento Alcázar de San Juan, nos vamos aquí ya con la family y nada, la gordita niña hoy, ahí va cargada, ya vamos, ahora mismo nos estaban pasando por hoy y nada, salimos ya para lo que es Alcázar de San Juan, así que pronto nos vemos eh, venga un abrazo y vamos palatitos, goooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola compañeros! Pues nada, ya llegó el día eh, hoy 15 de septiembre del 2021, 23, ¿dónde vamos? Para la Titan de la Mancha, goooo! Nada, repetimos carrera, el año pasado estuvimos aquí y nada, vamos de camino para Alcázar de San Juan, vamos a ver cómo va la carrera este año, de momento amenazas de lluvia, que la previsión para mañana, pone que no va a llover, pero bueno, ya veremos lo que pasa, últimamente la cosa va de barro, como ponía el otro día un seguidor, eh, la canción de Manolo García de Pájaros de barro, jeje, pero bueno, nada, ahora estaban cayendo unas gotas como puños, parece que ha parado, eh, estamos pasando ahora mismo por Almanza, que hemos parado a comer, son las 4 de la tarde y esperamos estar allí sobre las 6, 6 y media, a ver qué tal, bueno compañeros, recordad, este es mi sueño y tu entretenimiento, goooo! ¡Vamos para Titan! ¡Adiós! Ahora van a abastar las limpias, eh, ¡Madre mía compañeros! ¡Víctor! Sí, me pegas un toque y si viove mucho, eh, voy a por ti, ¿vale? Ya, ya vemos uno de los otros. ¡Compañeros! ¡Está cayendo una buena, eh! Si paro limpia, no da abasto. Bueno, a ver si llegamos ya a la casa de San Juan. Espero que aquí no nos caiga granito, porque nada tenemos que hacer que no. O sea que no ha caído más que la casa de San Juan. Vamos, por lo menos unos centímetros medio, eh. Y así se toca a poco. Es triste, apenas un pausa. A ver si llegamos a la casa de San Juan. ¡Let's go compañeros! ¡Vamos para Titan! Bueno compañeros, pues 29 kilómetros para llegar a Alcazar de San Juan, eh. ¡Compañeros! Nada, nos quedan 15 minutitos para llegar a Alcazar de San Juan. Y ya vamos viendo los molinos, eh. Ahí tenemos el cerro, Kriptana. Y vamos, se nos ha aclarado el tiempo, eh. Sí que es verdad que hay charcos todos los caminos, ¿vale? Pero bueno, eso si no lloviera más, la tierra se lo va a comer, eh. Y nada, allí, a lo lejos, no sé si os apreciará. Ya se ve el cerro de los molinos, eh. Ya nos va quedando poquito para llegar a Alcazar de San Juan. Ya os digo, 15 minutitos. Así que, en breve, estamos allí. Let's go compañeros! Bueno compañeros, pues ya estamos aquí en Alcazar de San Juan, eh. Vamos aquí a la... Ahora a ver a Víctor Caudillo. Que lo tenemos ya en la residencia de la Federación de Fútbol. Nada, vamos a ver si descargamos el coche. Y nos vamos a por los torsales, eh. Vamos al lío. ¡Go! Ahí los tenéis compañeros. Made in Víctor, Made in Cristóbal, eh. Sí, por él. Vale, a dar caña. Bueno, y aquí tenemos a un encanto de persona de aquí de la Residencia Federativa del Fútbol. Donde venimos a quedarnos estos días. Delia... Heysa. 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 Pues nada, encantador y nos vamos viendo, eh. He medido. He medido. He medido en el segundo planta con la derecha, ¿vale? Bueno, él lo sabe. Muchas gracias. Bienvenidos. Ahí lo tienes. Y como no, aquí nuestro compañero Víctor, eh. El cabrillo de España. ¡Go! Nada, vamos a dejar las cositas en la habitación y al lío. Mañana contaremos un mes. Ahí. No. En unos cartillos. No me lo tienes, el dorsal. Bueno, compañeros. Pues nada, vamos a por el dorsal. ¿Qué tal? ¿Cómo somos? Bueno, no soy yo muy bien en forma, pero bueno, haremos lo que se pueda. Voy a matar. Vamos a ir a romper tiempos, eh. Voy a ir a morir. O saco. A lo que toca. ¿Es matar o morir? Pues vamos a ir a matar. Yo voy a matar. Si muero, pues he muerto. He muerto matando. He muerto matando. He muerto matando. Bueno, compañeros. ¡Vamos a por los dorsales! ¡Go! ¡Go! Vale, para hablar. ¡Go! En el año pasado. Sí. En el año pasado. En el año pasado. Vamos por el rojo. Bueno, compañeros. Aquí tenemos el que fue el año pasado. Este lo tenemos. Y este año vamos a por este, eh. Let's go, compañeros. Estamos en Alcázar de San Juan. Titan de la Mancha. 2023. Bueno, pues vamos a por el dorsal. ¿Qué dorsal tienes? 156. 156. Y yo tengo el 56. Vamos con 100 de diferencia, eh. Vamos al lío. Vamos, bebé, que vamos a por el dorsal. Hola, buenas. Veníamos a por el dorsal. 56 y 156. ¡Vale! 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 Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias. Y nos vemos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. ¡Ya! ¡Ya lo tenemos! ¡Yoooo! ¡Yooo! ¡Yoo! ¡Yoooh! ¡Vale! en las casetas en estos momentos, y por aquí repartidos este color rojo casi vino Fernando, un rojo fuerte, un rojo, ya sabéis que todos nos quedan en la cabeceta de El Dicami Let's go compañeros, ya tenemos el dorsal, hola buenas Bueno compañeros, vamos a ver si cenamos, si tenemos un bocadito, que ya vamos teniendo hambre y hay que descansar, que mañana toca rastar y para gastar hay que llenar Let's go Y nada, nos acaban de anunciar ahora que finalmente han cambiado los tracks, vale, por el tema de las lluvias de anoche, vale Así que, cambio de track, en vez de 100 km van a salir 121 km, más larga y de nivel positivo en vez de 880 km han marcado 900 km, 980 km, 990 km En fin, nada, a dar pedales Víctor, que opinas del cambio de track Cuidándonos Bueno compañeros, vamos a hacernos la típica foto aquí, con Víctor De Titan de la Mancha 2023, let's go compañeros No adiós No adiós Más un piso Te vas a los chicos, voy a los dios Y voy con la... Y vamos天 strie 323, ahoraorable Están mal, todas me di cuenta Están... Están mal... Tod aquesta no me i la seit Estaba, estaba todo muy igual Bueno, y aquí tenemos a César, que mañana va a darlo todo con el trail Trail running, 65 kilómetros 65, espero no pinchar como estos, que estos pinchas, yo los pincho Bueno, alguna vez sí Para él, según me está comentando, es corta, hasta 300 y pico kilómetros ha corrido el tío Un máquina Nosotros pinchan las ruedas, nosotros no Eso, 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 las ruedas Vaya la mecánica Buena máquina, pues suerte y mañana nos vemos Suerte mañana chicos Y aquí tenemos la bici de Neverland Hayan esta bici ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!